En esta parte del programa vamos a meternos con el informe que te habíamos comentado al principio sobre la cuestión de la salud de Neuquén. Siempre hemos recorrido estos aspectos en lo que tiene que ver con la administración pública provincial y uno de los grandes negocios, aparte de que es multimillonario. No tenemos ni idea de lo que sale para la provincia de Neuquén. Una radiografía, una internación, lo que cuesta estas derivaciones siempre al sector privado, cuánta plata hay, por qué hay tantos ministros de salud vinculados a la actividad privada y de repente empiezan a manejar un erario público que es prácticamente desconocido para la mayoría de los que vivimos del día a día. Imaginemos esta situación en la cual las derivaciones son siempre a sectores que están vinculados de una manera carnal al poder. Uno entiende estas derivaciones que tienen que ver también con un saqueo permanente, pero a cuenta gotas, sobre la administración pública dentro de los hospitales. Hace no mucho tiempo hicimos un programa especial de la situación del Hospital Castro Rendón, algo que duele muchísimo, uno de los lugares claves para entender la historia de la Patagonia, nada menos que el Hospital Castro Rendón, que si no es por el empuje de sus trabajadoras y sus trabajadores, se cae literalmente a pedazos, el trabajo en las cocinas, el trabajo en la parte de oncología, el día a día de las guardias. Y luego ahora nos topamos con esta situación que tiene que ver con el parque automotor. ¿Cuántas ambulancias hay en esta provincia? ¿Cuántas ambulancias corresponden al sector privado? ¿Por qué se alquilan tantas ambulancias? ¿Cuánto sale hoy una ambulancia a la provincia? ¿Quiénes son los que están a cargo de tomar esas decisiones? Todos apellidos vinculados a las familias patricias de Neuquén. Fíjense, a medida que va transcurriendo la entrevista, empiezan a aparecer unos nombres que uno se queda de lado y dice, otra vez aparece este apellido. Y esta situación que es, creo, yo no diría rayana en la legalidad, pero por lo menos en la inmoralidad, ¿cómo el ministro de Salud va a tener clínicas privadas? ¿De qué nos habla esa iconografía permanente que el aspecto terrateniente en Neuquén nos dice que somos la mejor provincia del país cuando los hospitales se caen a pedazos, cuando en las escuelas cada vez cortan el pan más chiquito en los refrigerios? ¿Qué sucede con esa virtualidad que el poder siempre propone? La vitrina en la cual nos salvamos todos con Vaca Muerta, cuando en realidad son 5, 6, 20 familias de prestadores. Y después esta historia de también ir acortando los márgenes de universalidad para transformar todo en un continuo movimiento de conserjes, como inmobiliarias en las cuales se va situando la administración de la plata pública en Neuquén Capital. Una permanente disputa entre el sector público y el sector privado en la cual el sector privado tiene un aliado fundamental, el gobierno de la provincia de Neuquén Capital. Hola, soy Raúl Baigorria del Hospital Castro Rendón, chofer, empleado de salud hace 30 años. Bueno, hoy hace 11 años soy chofer de emergencia en el Hospital Castro Rendón. Gracias al Hospital Plotier, una IOZ 434 modelo 2010. Esta estuvo 3 meses en el taller por un problema eléctrico, le terminaron haciendo el motor, donde nos cambiaron un turbo que tenía nuevo, le faltan las tapas, el protector, rompieron aire acondicionado, nos robaron las dos baterías nuevas que estaban. Aparte de todo eso, que no tiene ni un choque, la ambulancia, como verán, la rayadura, toda esa se la hicieron en el taller, en el cual nunca se hicieron cargo. La parte de acá dentro de la ambulancia, bueno, como verán, tuvimos que cambiar el piso, porque los bonitos del taller tienen la costumbre de tirar todo con aceite y estaba imposible, el piso tenía bajo gaso y aceite, así que tuvimos que desarmar, sacar todo el equipamiento, los muebles, para poder volver a cambiar, cambiamos el piso, que eso se hizo acá en el Hospital de Plotier. Esta es la Mercedes AB981, la única ambulancia nueva que tenemos. Esta estuvimos a punto de pararla, porque el hospital ni automotores se hacían cargo para hacer el Servi y ya estaba la computadora, estaba acusando el Servi y se pasó en 26 días. Esta es la ambulancia que era del Hospital Heller, nos habían prestado esta para ponerla en la guardia, en el cual los médicos optaron por no ponerla, cuando sacamos la ambulancia nueva para hacer el Servi. Como verán, en las condiciones que está, la ambulancia esta era para el par automotores, lo había mandado para dejarla en la guardia, ¿sí? Heller la había dado de baja, acá no hay tubo de oxígeno, como verán, no hay tubo de oxígeno, no hay manómetro, no hay mangueras, no hay flujómetro, está totalmente desmantelada. Esto es lo que nos manda la subsecretaría para no alquilar. Como se la paramos, tuvieron que alquilar una Amaro, 4x4, que nos pasaron y la tuvimos 4 días. Esta ambulancia está totalmente dada de baja, lo digo de baja el Hospital Heller. Bueno, nosotros como empleados de salud en el sector de choferes, lo que estamos viendo es que hay una falta de responsabilidad tanto de las autoridades de salud, desde el ministro actual y el anterior, UTIE casualmente, que fue el que estuvo anterior, en sí los trabajadores venimos golpeados desde el 2007. En el 2007 salió la 2562, que fue una ley de remuneraciones, y después salió la 2783 en el 2011. Lo que nosotros apuntamos es que, lamentablemente, nuestro trabajo está a futuro a tercerizarse en movilidad y en empleados. Aparte de esas dos ambulancias, estas dos que vemos acá, tenemos una Jumper MWBJ 608, que hace 6 meses está en el taller, fue porque pasó agua al aceite, por una junta de tapa, la llevó al taller el gallego, y quedó mal, quedó tirando el agua, junta presión, revienta el tacho, la volvieron a llevar y después no la han devuelto absolutamente nada. Sigue rota, no sabemos si está en su secretaría, si está en el taller, qué es lo que hicieron con la ambulancia. Pero seguimos con estas dos ambulancias, para todo el habitante de Plotier, para sacar los turnos, TAC, estudio, traumatología, cirugía, más toda la población que tiene Plotier, que limita 18 kilómetros de ruta de La Barda hasta El Río. Tercializar significa pagar 3 veces más, 4 veces más, a los amigos del poder, como las clínicas privadas que tenemos hoy, las de Schwerder, otros sanatorios que están privados, y que están resolviendo lo que es todos los pacientes de salud pública. Miguel Ángel, Jerez, pertenezco al hospital Picunlofú, en este momento me encuentro acá en la capital, porque ando con un paciente para oncológico, llegué más o menos a las 8 de la mañana, tengo que estar hasta las 3, 4 de la tarde, esperando que salga, y volver a mi destino. Bueno muchachos, acá les muestro, estamos en la cuesta del Agüe, mucho viento blanco, nieve, acabamos de parar a sacar a una señora que se va volviendo allá. Continuó camino. Un ejemplo, un paciente que sale casualmente de la localidad de Bajada del Agrio, a Zapala, Zapala está saturado, se deriva al Castro Rendón como complejidad. Si el hospital Castro Rendón no tiene lugar, se deriva al privado. Esto porque también el edificio de Monoblot tiene más de 8 habitaciones, de 3 camas ocupadas, en sala de estar. Se llame de sala de médico, que no está mal, o para el oficio de enfermería. Lo que nosotros planteamos, que cada cama que tiene el hospital hoy cerrada, sale 20.000 pesos en el privado. Y bueno, yo pienso que estamos, en este periodo de gobierno, estamos re mal por el tema de la conducción del Ministerio de Salud, y gran parte del encargado de Automotores. Porque yo tengo 24, 25 años en salud, 32 en la provincia, y es para mí la primera gestión que es mala. No tenemos soluciones, traemos los vehículos a reparar, y vuelven como, a mitad de camino, varias veces no hemos vuelto, porque se nos rompe de vuelta. Y yo lo que veo, que estamos abandonados en ese sentido. Buenas tardes compañeros, acá tengo la F100 Dutti 2009, para brisa roto, 240.000 kilómetros, aparte de atrás, entre tierra, pero bueno, igual la usamos para derivación. Mercedes-Benz Sprinter, 2017 con 37.000 kilómetros, Sprinter, Sprinter 2015 con 157.000 kilómetros, la otra F100 Dutti 2010, parada para reparar, parada para reparar con 273.000 kilómetros, S10 2013 con 170.000 kilómetros, Ford Ranger 2004 con 317.200 kilómetros, tenemos una Ford Ranger 2017, también con 67.000 kilómetros, en este momento está viajando, y una S10 que se mandó a reparar, el año pasado, y hasta el día de hoy no ha llegado, aparentemente se fundió en Neuquén, patente HIU 245. Bueno, la localidad de Baja del Agri, una localidad de 2.000 habitantes aproximadamente, tenemos el 90% de los caminos son de Ripio, así que el estado de los vehículos, ustedes se pueden imaginar, lo que son los caminos de Ripio en la provincia, tenemos 12 áreas rurales a cubrir, para ser un hospital de tercera, bastante amplia, de los cuales tenemos puestos sanitarios a 70 kilómetros desde el hospital. Uno de los reclamos nuestros que estábamos haciendo, como comisión de choferes, el tema de viáticos, las horas, la convertibilidad de horas que se va a implementar según el convenio colectivo, que todavía no sabemos nada, que hace hincapié en las guardias pasivas y activas. Entonces, nosotros, ¿qué pasa? Desde el primero de abril, los viajes se siguen haciendo, nosotros seguimos derivando, haciendo emergencia, y traslado de pacientes. El tema es que no tenemos la realidad de cuánto o cuándo vamos a cobrar, porque ya que el viático se quita, yo te explico, mira, nosotros una derivación desde el agrio a Zapala es alrededor de 3 a 4 horas de viaje, entre ida y vuelta, y a eso sumarle las horas que nosotros nos tenemos que quedar en el hospital esperando el paciente. Así que son más o menos, calcularles 7 horas, entre 5 y 7 horas que estamos fuera del hospital, y la localidad se encuentra sin chofer y enfermero derivante, y ambulancia, obviamente. Eso se puede solucionar con una estadística realmente para que el hospital Castro Rendón y los otros hospitales complejidas ahí trabajen en la altura de la necesidad de la gente. O sea, hoy tenemos vecinos en el Géller, que no va al Géller porque no hay pediatra, y viene el Castro Rendón porque el hospital Castro Rendón es el que tiene pediatra. Lo mismo nos pasa en Centenario, los compañeros de Centenario hacen más de 14 viajes por día, a 18 kilómetros, en emergencia o control, también en el centro de diálisis, como sea, acá tenemos un compañero de Picún y Fug, trae pacientes de diálisis todos los días, los cuales salen a las 4 o 5 de la mañana, para estar a las 7 de la mañana el paciente conectado en la máquina. El centro de diálisis es un problema muy grande en la provincia de Neuquén, solamente se quiso tapar con un parche en Chosmalal, que viajaban los pacientes de Chosmalal a Zapala y no daban abasto tampoco, entonces termina en el privado. Todo aquel paciente renal que se hace una diálisis sabe que hoy en este momento se hace 5.000 pesos una diálisis en cualquier centro privado. Esos pacientes lamentablemente dan vuelta en la provincia hasta que terminan mal, se descompensan y terminan en la terapia 3, 4 días que tampoco hay en el hospital Casternoin, terminan en el privado. Equipamiento de hospital El Huecu, estas son las unidades que tenemos, unidad utilitaria S10, 200.000 kilómetros, en excelentes condiciones, ambulancia Fiat Ducato, esta es la que según provincia nos entregaron 0 kilómetro, tenía 15.000 kilómetros cuando llegó al hospital del Huecu, y la reliquia del hospital, una tozotita 98, sigue funcionando, 1.200.000 kilómetros, ya está para el museo. No, a nosotros la realidad es que te dicen que el paciente puede viajar solo, es como decía el compañero anteriormente, más de una vez tenemos que pasar a otro hospital, fue cuestión de que el paciente se descompensa, y bueno, cuando vas a un accidente tenés que hacer de ayudante el enfermero, ¿entendés? el chofer, y más de una vez, siempre la derivación se hace sola con el enfermero en las ambulancias, en los utilitarios y viajamos solos, únicamente chofer. Sí, lamentablemente está también en el juego del gobierno, hablábamos de los hospitales autogestionados, y el hospital que no no factura, o no hace el asesoramiento del paciente, tampoco tiene recupero financiero, en esto lo digo como empleado de salud hace más de 30 años, cuando yo entré a trabajar a mí me enseñaron no a la tercerización, no a privatizar nada, pero bueno, lamentablemente el juego del gobierno es mucho más grande, y los trabajadores están involucrados en este embrollo, que los trabajadores hoy por hoy me quedan 15 años más para seguir trabajando, pero tengo compañeros que se han muerto al mes de estar jubilados, tanto un mucam, un camillero, un chofer, un chofer no dura más de un año, lamentablemente es jubilado porque el estrés y el cansancio físico que nosotros logramos y tenemos es grandísimo, ya te digo, los compañeros salen a las 4 o 5 de la mañana para llegar acá a las 7 de la mañana para hacerse un control o una diálisis, ni hablar el que viene a oncología, que termina en roca, porque los de acá están saturados, pacientes que están en un hotel privado, alojados, desde Chosmaral, de Zapala, del Oncopué, para hacerse las quimioterapias o los rayos en la famosa clínica de Cipollete. Y encima esa ambulancia salió golpeando el motor y me indigné mucho porque encima me dijo el encargado de este motor, después tiene otro encargado más, dice, me mandaron al taller porque tenía una pérdida de gasoil, no se reparó, se reparó, llegué en ese momento, llegué a esta cenillosa, me tuve que volver y un poco más, me dio tanta indignación porque me dijeron que la llevara y que la utilizáramos para ir a hacer las compras al negocio allá en el pueblo. Bueno, sí, este sería el enfoque más grande como chofer. Hoy por hoy tenemos más de 700 vehículos en la flota de automotores, los cuales de los 700 hay 250 en condiciones de circular y en emergencia tendremos unas 120 ambulancias como para poder decir, bueno, damos alcance para trasladar un paciente. Hoy el Castro Rendón como supone tiene una flota de 10 ambulancias, hace un año tengo una ambulancia con una falla del motor en un taller terciarizado porque esa es la otra también, tenemos las reparaciones son terciarizadas, están en talleres privados, amigos del gobierno, entonces tampoco tenemos un control sobre la reparación que ellos hacen. No hay una auditoría en el servicio de automotores de la Secretaría, hoy por hoy el director de automotores es el señor Pablo Ferracioli que a la vez es el esposo de su secretaria, nosotros cada vez que queremos hablar con él o a cualquier compañero chofer del interior nos prepotea, nos maltrata, entonces en esto terminamos lamentablemente no pichonando no, pero lamentablemente hoy por hoy hay un sector de choferes que estamos en un... somos 82 choferes que estamos agrupados en un sector en todo lo que es la provincia de Neuquén, somos 200 en la provincia de Neuquén. El señor Pablo Ferracioli nos cuestiona a nosotros cada reparación que tiene que facturar, pero nosotros, como decimos, no tenemos control sobre la facturación que él hace, un tren delantero, un motor, y después, bueno, vienen todos los desfasajes. Él es el esposo de la su secretaria, la ministra se pide de casa. Enclave de la Ciudad de Estado, Cartago, análisis semanal de la coyuntura, en una crítica a la exclusión de esta época, con la conducción de Pablo Fernández, Cartago TV, todos los sábados por Somos el Valle. Todo lo que somos es la revolución. Te invitamos al preestreno en Neuquén de Cubanas, Mujeres en Revolución, un documental de María Torrelas, miércoles 26 de septiembre, 18 horas, en Alcorta 863, entrada libre y gratuita.